Delegaciones representadas por una persona. Vamos a invitar al representante del colegio Santo Domingo Glorioso. Al representante del colegio Fermín Tanguis. Al representante de la institución educativa Virgen de Guadalupe. Al representante de la institución educativa Santo Domingo de Quisca Marca. Seguidamente a la institución educativa Santísima María. A la persona dueño del carro J.O. 17.59 por favor. Tenga la gentileza de retirar su carro que está impidiendo el pase. Entonces ya tenemos los cinco representantes. Con 91 puntos. Medalla. La institución educativa Santísima María. Acercarse para que pueda recoger su medalla. Y a safar en el quinto lugar. En el cuarto lugar. Con 95 puntos. 5 puntos. la institución educativa Santo Domingo de Cica y Marca medalla por Ayarnete Ayarnete esta institución educativa que está recibiendo el Ayarnete por haber empatado con otro colegio Virgen de Guadalupe Ayarnete, tercer puesto suelten los aplausos para estos jóvenes representantes de estas instituciones educativas segundo puesto 97 puntos la institución educativa Fermín Tenguis fuertes los aplausos primer puesto con 98 puntos la institución educativa Santo Domingo glorioso fuerte los aplausos con la institución educativa con la institución educativa de la Iglesia con la institución cubana y con la institución de la Iglesia que estáis en el nombre de los hornos con el programa de la Iglesia ¡Gracias!